Una niña de 10 años está sentada frente a un ordenador bajo la supervisión de su madre, explorando un software de arte digital por primera vez. Habla consigo misma mientras navega por las herramientas y opciones que descubre. PIXELES Y SUEÑOS Mi viaje en el arte digital ¡Genial! ¡No puedo creer que esto sea real! ¿Esto es lo que llaman arte digital? Nunca imaginé poder crear algo así. Me siento como un explorador en un mundo nuevo, lleno de oportunidades infinitas. Cuando era pequeña, solía dibujar en mi cuaderno de manera torpe, tratando de capturar lo que imaginaba. Cada dibujo era una ventana a mi mente, pero las limitaciones del papel y los lápices a veces me dejaban un poco frustrada. Ahora miro esta pantalla y todo ha cambiado. Es como tener un lienzo gigante que nunca se termina, donde cada trazo puede ser perfecto o incluso algo totalmente inesperado. ¿Qué es esto? Puedo elegir entre millones de colores. ¿Y estas herramientas? Nunca supe que existían pinceles que podían hacer tantas cosas diferentes. Estoy comenzando a entender cómo funciona. Y es como tener superpoderes para construir y reconstruir mi arte. Hasta que sea exactamente lo que quiero. No importa si mi primera obra no es una obra maestra. Lo que importa es que estoy aprendiendo, explorando y divirtiéndome. Este es solo el comienzo de una nueva aventura. Tal vez mañana descubra otra herramienta o técnica que me sorprenda aún más. Pero hoy solo me voy a dejar llevar y ver qué puedo crear. Me encanta pensar que el arte digital es como un libro en blanco, en el que yo soy la autora y cada clic, cada ajuste, cada color es una palabra en mi historia. Así que aquí estoy, lista para comenzar mi capítulo en este mundo nuevo y emocionante. Bueno, ahora estaré muy atento. Creo que tendré el gusto de observar parte de las obras de arte de esa niña. Que de por cierto he descubierto hoy que lleva por nombre Gabriela. Bueno, para compartirles parte de lo que vamos a hacer, se combinó arte digital y la impresión tradicional. Cada una de mis producciones representa un momento en mi vida, como por ejemplo, estos personajes que construí con la magia de los colores y la creatividad. La representación de la importancia de prepararnos para la vida a través de los caminos de la educación. Un escarabajo rinoceronte que encontró mi abuelita y que desafortunadamente perdió la vida tratando de huir de los incendios forestales presentados en el Carmen de Tonchalá. Y finalmente, esta producción representa a mi profesor de grado quinto. Un gran maestro que con paciencia y sabiduría nos invita día a día a creer en nuestros sueños. Y por cierto, le debo mi gratitud por creer en mí y hacer posible este momento. Gracias. Gracias.